Bienvenidos, señoras y señores. A buenas noches, señor alcalde. Tenemos media hora por delante para hablar de una semana, la última del mes de septiembre, que nos ha dejado asuntos de actualidad y un pleno ordinario de unas cuatro horas de duración que intentaremos analizar junto con el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos, como digo, a hablar del pleno, pero será más adelante. Primero, vamos a hablar de un tema muy importante para Benalmádena, como no podía ser de otra manera, como es la residencia Marimar. Esta semana ha mantenido el ayuntamiento una reunión con la demarcación de costas y me gustaría que nos contase, a mí y a los vecinos, el resultado de esa reunión. Bueno, es una de las innumerables reuniones, una más de las innumerables reuniones que hemos tenido con la delegación de costas, con demarcación de costas, y parece ser que está ya bastante avanzado lo que es el proceso de demolición. Cuando llegamos a la alcaldía nos encontramos una instalación, un edificio a pie de playa, como es el edificio de la residencia Marimar, que pertenecía a la obra social Unicaja y que cerró en el año 2011. Aquello era una residencia de ancianos, se reubicaron los ancianos y se despidía la plantilla, pero después de aquello se cerró con la excusa de una remodelación, de una reforma que nunca se realizó. Y creo, no solo yo, sino todos los vecinos y todo mi equipo, a que yo tenía una intención claramente especulativa, que era transformar lo que era esa residencia de ancianos, convertirla en un hotel y además a pie de playa. Lo que pasa es que teníamos la ventaja, o la ventaja o el inconveniente en su día, pero hoy por hoy es una ventaja, de que parte de la superficie de ese edificio está en zona de dominio marítimo terrestre, que quiere decir que está invadiendo la playa, para que lo entiendan los cristianos, invadiendo la playa y para lo cual se le puede exigir la demolición, pero ese expediente había que impulsarlo. Y ese expediente cuando llegamos a la alcaldía, nos pusimos en contacto con Costas a ver cuál era el tratamiento que se iba a dar a ese edificio. Costas no tenía inconveniente en volver a otorgar una nueva concesión, si desde el ayuntamiento no se le decía lo contrario, o si desde el ayuntamiento se le instaba pedir informe al Ministerio de Medio Ambiente para ordenar la demolición. Y eso fue lo que hicimos, desde el ayuntamiento de Bernal Madena y estamos, se pidió el informe al Ministerio de Medio Ambiente y ese informe llegó a primeros de año, a primeros de año y decía claramente que la mitad del edificio tenía que demolerse. Claro, esto a la hora de sentarnos con Unicaja nos da una ventaja, porque en anteriores reuniones que habíamos tenido con Unicaja para saber qué iban a hacer con el edificio, las pretensiones del banco eran bastante elevadas, bastante elevadas hasta el punto de pedir una millonada de euros, por vender esa propiedad e incluso estaban buscando posibles compradores. Ahora la situación cambia, ¿no? Porque nosotros siempre hemos pensado que si ese espacio le pertenece a la playa y a los vecinos y vecinas de Bernal Madena, ese espacio hay que recuperarlo. Y ahora le surge el problema a Unicaja de que, precisamente desde Costa, gracias al esfuerzo que hicimos a principio de legislatura, le están exigiendo que tiene que demoler esa parte del edificio que está en zona de playa. Al demolerlo, que es casi más del 40% de la superficie, ese edificio ya no tiene el valor con el que Unicaja pretende vender. A partir de ahí, como ayuntamiento y en el restante de la parcela, los condicionantes urbanísticos son más severos, porque al tener menos parcela, el volumen es menor y eso le impide hacer lo que quisiera en realidad hacer Unicaja. Con esto, ¿qué quiero decir? Que Unicaja tiene que bajar sus pretensiones, que nosotros vamos a obligar a demoler y que vamos a intentar llegar a un acuerdo, que ya estamos en conversaciones para tener una reunión en las próximas semanas, a ver si podemos buscar una salida dialogada y un consenso para que el ayuntamiento pueda recuperar ese espacio y para que podamos en el futuro continuar el paso marítimo que iría desde el castillo del Bilbil hasta la zona del Sunset Beach. Entonces, creo que es importante, creo que es recuperar ese espacio, es importante. Entonces, esto se va a convertir a partir de ahora en una especie de tira y afloja entre Unicaja y ayuntamiento y también me gustaría saber qué pretensiones tiene el ayuntamiento con ese edificio. ¿Cuál es el uso que le gustaría al ayuntamiento que tuviese? Bueno, efectivamente, ahora se va a convertir en una negociación, en un tira y afloja. Nosotros vamos a seguir dictando y ahora ya Unicaja lo que ha presentado es un recurso de alzada que termina el plazo de contestación por parte del Ministerio a final del mes de diciembre y que a partir de ahí se agota ya la vía administrativa. Aquí Unicaja entiendo que lo que intentará será llevar a la Dirección General de Costa y al ayuntamiento a un contencioso administrativo pues para postergar en el tiempo y pueden pasar años, años me refiero, 5, 6, 7 años hasta que un juzgado ordene a Unicaja derribar eso. Por eso creo que es importante que nos sentemos con el banco y que negociemos. Mire usted, esta propiedad ya no vale lo que valía hace dos años entre otras cosas porque estaba ocupando la playa. Ahora que vale la mitad o que vale un 25% de lo que valía creo que es interesante que nos sentemos Ayuntamiento y Unicaja y si tenemos que permutar y compensar a Unicaja con una parcela municipal y Unicaja nos cede esa parcela que ya no tiene el valor que ellos creen que tenía ¿nosotros qué vamos a hacer en ese espacio? Pues podemos acondicionar una pequeña zona comercial podemos concesionar un chiringuito desde el Ayuntamiento pero sea como sea lo importante es que vamos a poder continuar el paseo marítimo y eso creo que es muy importante y va a ser importante para el conductor o el viandante que venga desde la zona de Fuengirola hasta Puerto Marina y puede entrar y ver la playa y ver lo que es toda la costa toda la zona de playa de Bienalma de la Costa verla desde el coche o verla desde la acera y no como hasta ahora que lo que te encuentras es un edificio que además está pegado a la playa que la sombra le está dando a la playa ya a las 6 de la tarde y creo que salimos ganando todo pero insisto ahora mismo tenemos ese proceso de negociación con Unicaja y Unicaja va a apretar los bancos como todos van a apretar y van a intentar sacar la mayor tajada porque ellos consideran que eso es suyo pero nosotros ahora en esta posición de fuerza que tenemos creo que tenemos mucha más ventaja para poder negociar de la que teníamos hace tan solo 6 meses pero hay otro inconveniente que tengo que decirlo porque ya es verdad que el otro día mucha gente me decía bueno entonces ya la demolición si Costa la ordena pues posiblemente en el mes de enero se echa abajo parte bueno a ver si Costa ordena la demolición que para ordenarla tiene que existir gobierno porque son decisiones que no puede tomar un gobierno en funciones por eso muchas veces hablamos que es tan importante formar un gobierno ya y no podemos estar mientras no haya gobierno no va a haber nadie la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente que autorice la demolición entonces eso va a quedar ahí pero es que además si nos vamos a un contencioso administrativo sin negociar con Unicaja entre las medidas cautelares que puede pedir Unicaja es que no se derribe eso por eso también del Ayuntamiento estamos poniendo en marcha lo que es un expediente de ruina un expediente de ruina urbanística que obligaría a Unicaja a tener que demoler y ya pues sería por seguridad por la seguridad de las personas que están en la playa y de las personas que circulan por la Nacional 340 bueno tema enquistado ya se solucionará con el paso del tiempo yo creo que ha quedado bastante claro estamos avanzando cuando llegamos es que no había nada es que lo que había era un edificio cerrado y nadie desde el Ayuntamiento había instado a costa a que ejecutase lo que es el procedimiento ahora creo que hemos avanzado y yo muchas veces cuando los vecinos me piden celeridad en la gestión y me piden que hagamos cosas y que se vea es que las cosas de Palacio y en concreto las cosas de la Administración tienen sus plazos la Administración es garantista y valento pero oye que estamos dando los pasos para llegar a lo que todos queremos que es recuperar ese espacio para la ciudadanía de Belal Madera bueno pues creo que se ha quedado bastante clara la situación con esta explicación que nos acaba de dar y también hablamos de otro tema que ha estado enquistado pero por suerte se ha solucionado el pasado lunes que es la Escuela de Hostelería La Fonda que por suerte empezó ya inició las clases habituales con 57 alumnos que se incorporaron en esta escuela de formación me imagino que contentos ¿no? hombre por supuesto sobre todo el lunes que era el primer día de clase y ya se veía a las 8 de la mañana los chavales yendo hacia la escuela se veía vida por la mañana en el pueblo ¿no? y creo que además desde la administración local desde el ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo importante para que la Escuela de Hostelería se quede en Belal Madera hay que decir que este tipo de escuelas son tener una escuela de este tipo en tu municipio es un privilegio ¿eh? y poca gente reconoce el esfuerzo que hace la administración en este caso autonómica y local para mantener este tipo de escuelas que lo que hacen es premiar la excelencia en la formación ¿no? y lo que hacen es preparar auténticos profesionales para un sector tan necesario y que es la primera industria de nuestro municipio como es el turismo ¿no? entonces sí, contento son 15 profesores que empezaron ya las clases este lunes y 57 alumnos aún así existen todavía algunos problemas algunos problemas para poner en marcha la escuela que funcione como funcionaba hace unos años porque hay que recordar que hace unos años pues los alumnos de cocina hacían sus prácticas y los alumnos que eran los camareros los someriers los maestres hacían sus prácticas con clientes reales ¿no? que llegaban al al restaurante pagaban su comida comía y tal el problema que que tiene ahora mismo es que al tratarse de una administración como es la consejería de empleo la que hoy por hoy lleva la escuela de hostelería pues las administraciones no podemos cobrar y en este caso menos por no podemos repercutir el IVA ¿no? por decirlo de alguna forma ¿no? entonces ese problema que parece que va a tener solución en las próximas semanas pues lo que impide es que todas las prácticas que se están dando ahora mismo en la fonda no se puedan hacer con clientes reales se hacen con figurantes ¿no? entonces pues nadie puede ir a comer ni a probar cómo son los platos todo se hace todo al final pues se acaba donando a uno a BNG ¿no? y se hacen las pruebas pues se le enseña la teoría y la mecánica del funcionamiento de un restaurante pero no se pueden llevar a la práctica esas pruebas porque no hay clientes reales ¿no? ese es el siguiente requisito por eso en su día estas escuelas de hostelería para evitar ese problema que tiene la administración se crean en su momento como consorcios que son organismos autónomos de las administraciones y que permiten repercutir el IVA o sea emitir facturas en este caso cobrar a un cliente ¿no? claro los consorcios al final pues bueno el problema de las subvenciones de justificar las subvenciones que todo aquello ha derivado al final en lo que tenemos que es que sea la consejería la que asuma la gestión de la escuela de hostelería directamente sin ningún intermediario sin ningún organismo autónomo pero hay muchos requisitos administrativos que hay que solventar eso por parte de la consejería y por parte del ayuntamiento pues hemos cedido uno de los edificios más emblemáticos de la manera pueblo que es el edificio de la fonda ¿no? entonces y no solo ya hemos cedido para que la fonda se quede es que durante muchos años nosotros hemos sido partícipes de aquel consorcio y es que hasta en los tiempos en los que el consorcio no recibía subvenciones y no podía pagar a los trabajadores el ayuntamiento de Bialamandena estuvo ahí estuvo ahí y llegamos a pagar dos nóminas de los trabajadores que ayudó a paliar un poco la situación en la que se encontraban los trabajadores por eso digo que desde el ayuntamiento y desde la administración autonómica estamos realizando un esfuerzo importante por mantener esa escuela de hostelería y por que se quede en Bialamandena pero visto me parece un poco paradójico que desde que se creó la fonda todo el mundo habla de lo buena escuela que es que se han formado grandes cocineros y de repente la escuela se para ¿cómo se llega a esa situación? bueno se para precisamente por lo que te he comentado antes ¿no? la escuela venía funcionando como un consorcio un consorcio es un organismo autónomo con en este caso con dos socios que este organismo depende de las administraciones pero es autónomo y dependía me parece que era un 30% aportaba el ayuntamiento de Bialamandena y un 70% aportaba la junta de Andalucía pero ese organismo es autónomo con su gerente con sus tesoreros con sus secretarios con su junta y con su forma de funcionar y funcionaban a través de las subvenciones se le iba dando una subvención y ellos tenían que justificar ¿qué ocurría? que en el año 2010 se le ha dado la subvención y en el año 2011 cuando se le toca dar una nueva subvención no se justifica la anterior se exceptúa y ese procedimiento que era un procedimiento más o menos normal dentro de la administración vuelve a ocurrir en el año 2012 oye te damos la subvención del año 2012 pero la de 2011 no me la has justificado te la exceptúo y me la justifica cuando pueda y se da 2012 y se da hasta 2013 y en 2013 pues salta todo el problema de los cursos de formación de las subvenciones que se daban y aquí ya se mete en un paquete a todo el mundo o sea donde podía haber una irregularidad administrativa o un posible delito de prevaricación porque no se estaban siguiendo los trámites a pies juntillas pues ya se mete a toda la formación se mete a toda la formación todas las subvenciones y esto genera un daño genera un daño en el sentido de que los propios funcionarios los habilitados que son los que tienen que firmar la exceptuación de determinadas subvenciones pues ya dice que ya no dan más subvenciones si no se justifican todas las que hay entonces se paraliza lo que es la vía de ingreso de fondo para el consorcio y el consorcio se ve entre la espada y la pared si no recibe no puede pagar las nóminas si no puede pagar las nóminas no se pueden dar las clases si no se puede dar las clases al final se acaba montando una huelga y fue todo el proceso que hemos sufrido durante casi dos años hasta poner en marcha porque importante era y sigue siendo para todos pero las cosas de la administración tienen que ser transparentes tienen que ser claras y es verdad que a veces hemos llegado sobre todo en estos tiempos a un nivel de rigurosidad que a veces no es práctico y con esto no quiero decir que tengamos que saltarnos las leyes a la torera yo el otro día en un debate en otra televisión hablábamos de de lo fácil que es hoy en día imputar un delito de corrupción a un político y perdona que me desvíe del tema pero es para hacerte un símil y que lo entiendas con lo que ha pasado de la fonda y hablaba de de unas ayudas sociales yo lo he vivido en mis carnes una familia con cuatro hijos que vivía de alquiler y que le echaban el lunes a la calle desahuciado y que necesitaban pues 300 euros para pagar el alquiler eso es una ayuda social de emergencia y ahora llego al ayuntamiento y tramitamos esa ayuda pero los informes que me tienen que llegar de intervención pues tardan dos semanas y la ayuda la necesitamos para este lunes entonces yo me veía ante la situación de dar una ayuda sabiendo la necesidad que tenía esta familia y que era para un bien justo para una necesidad justa o esperar hasta que llegara el informe de intervención evidentemente uno es humano y ve las dificultades por las que atraviesa la familia y al final acaba firmando esa ayuda sin recibir el informe que te van a dar dentro de dos semanas de intervención pues bien eso eso es una prevaricación porque yo he citado una ayuda sin tener toda la documentación a pesar de que sé que va a llegar esa documentación pues es que eso es lo que nos encontramos a diario en la administración y muchos vecinos y vecinas se nos quejan de lo lento que funciona todo y dicen joder es que puede ir mucho más rápido o sabiendo que se va a solucionar por qué no me adelantas esta ayuda o tal resolución o me agilizas tal expediente aunque luego aportemos los informes que faltan y eso que parece normal y que es de sentido común pues hoy en día teniendo en cuenta que tus rivales políticos están pendientes de cualquiera de esta historia para denunciarte y de momento se admite a trámite y ya estás imputado por prevaricación aunque luego se demuestre que no es nada pero de momento ya la portada del periódico ya la tiene ¿qué ocurre? que todo se ralentiza que todo nadie quiere mojarse lo más mínimo y todos esperamos a seguir los procedimientos tal y como son y a veces cuando hablamos de personas los procedimientos lo que hacen es pues de alguna forma ser menos humanos de cara a las personas y creo que las administraciones públicas deberíamos de aprender en ese sentido y eso fue lo que ocurrió en definitiva con las fondas que llegó un momento donde por más que quisiéramos los políticos por más voluntad que hubiera por parte de todos los interesados de todos los actores en sacar adelante las fondas pues no se podía sacar hasta que no se justificase hasta el último céntimo en subvención y eso hizo que se paralizase durante dos años la formación en la escuela de hostelería Bueno Víctor hablaba de esa voluntad por parte de los políticos de solucionar el tema pero ¿ha llegado el momento en que se ha podido confundir esa voluntad con intereses políticos? ¿El tema de hacerse la foto de ayudar aparentemente a los damnificados en este caso en la fonda? Bueno en este juego hay muchos actores y las fuerzas políticas pues todas tratan de sacar tajadas y fíjate te pongo el ejemplo por ejemplo el otro día en una reunión con empresarios pues algunos me decían es que ha estado aquí también los del PP preguntándonos que está mal para meter los cañas bueno pues es parte del juego político esas cosas que preguntan que está mal ¿de verdad alguien cree que nosotros no tenemos interés en solucionarlas? Pues claro que tenemos interés Pero no se lo estoy hablando del Partido Popular sino del equipo de gobierno también Claro nosotros más voluntad que tenemos en solucionar los problemas pero los medios que tenemos son los que son y a veces tú quieres hacer las cosas rápido pero si tienes que esperar el informe de tu intervención pues tienes que esperarlo esto no quiere decir que tú no apoyas a los trabajadores que no estés pendiente de ellos de hecho creo que he sido el único político en menor manera yo me manifesté contra la Junta de Andalucía y no me dolió en prenda para exigir que se pagaran los trabajadores ahora una cosa es una manifestación pidiendo lo que creemos que es justo y necesario que es pagar a los trabajadores y luego está lo que realmente sabemos que el procedimiento hasta que no se acabe y no se culmine es difícil pero ¿cómo explica eso a un trabajador que lleva 7 o 8 nóminas sin cobrar? si es que estamos todos cogidos y ¿quién va a ser el guapo o el listo que va a firmar? venga que se le paga a los trabajadores aunque no tenga todos los informes sabiendo que luego va a ser él el que va a salir en la portada de un periódico o el que va a ir a la cárcel es que todos cuando nos apretamos de esta manera unos a otros es muy difícil que las cosas salgan adelante entonces aquí hay estas cosas que ponen mesura y sentido común bueno en cualquier caso una buena noticia que la Fonda haya recuperado su actividad habitual y vamos a hablar ahora del pleno de ayer pleno ordinario del mes de septiembre 4 horas de duración 40 puntos en el orden del día pleno marcado por el consenso pero de eso ya hablaremos adelante y me gustaría centrarnos en una moción concreta la de la modificación de la tasa urbanística esa aprobación inicial sí bueno pues como tú has dicho un pleno de 4 horas y encima creo que somos afortunados he hablado con algún compañero de otro ayuntamiento que los plenos duran 11 horas 11 y 12 horas y creo que en Málaga además duran hasta 2 días con lo cual quiere decir que que hay bastante debate y que hay bastante aún así yo creo que en Benalmadena a pesar de ser 7 fuerzas políticas y a pesar de llevar bastantes asuntos al pleno creo que somos bastante ágiles a la hora de debatir y a la hora de ponernos de acuerdo sí llevamos una modificación de una ordenanza que además es que era un auténtico coladero y que ahí el concejal Oscar Ramundo pues ha estado muy acertado ¿no? él nos trajo la propuesta el equipo de gobierno y nos informó de lo que estaba ocurriendo en Benalmadena y es que en Benalmadena hacer una obra ilegal o no sacar licencia para hacer una obra sale más barato que pagar tu licencia y esto ocurría porque cuando un vecino tiene que hacer una obra tiene que sacar una licencia puede ocurrir que un vecino no saque licencia y haga esa obra y pasado un tiempo pues prescriba el delito de no haber sacado licencia ¿no? la infracción administrativa de no haber sacado esa licencia y para hacerla prescribir pues pagando una tasa de 150 euros era suficiente entonces nos veíamos con que vecinos que si pagaban sus licencias urbanísticas y se gastaban 400 o 500 euros por hacer las cosas bien tenían un agravio comparativo frente a aquellos que no sacaban licencia y que pagaban solo 150 euros nos parecía injusto nos parecía de falta de equidad nos parecía de una falta de responsabilidad saberlo y no actuar entonces ¿qué es lo que se pretende con esta modificación en la ordenanza de tasas urbanísticas? pues actualizar ese criterio y oye el que no pague su licencia va a tener que pagar bastante más que si pagara su licencia ¿qué pretendemos con esto? que la gente cumpla con las normas pretendemos que es lo mínimo que se puede exigir por parte de un ayuntamiento a sus vecinos y además el otro día me decía alguien dice oye es increíble en Fuengirola lo bien que funciona la administración o lo bonito que está el pueblo pero es que yo pongo una mesa en la calle o levanto la persiana de mis establecimientos y está al día siguiente allí el inspector del ayuntamiento para pedirme impuestos por esto por lo otro y sin embargo nadie se quejaba porque su ayuntamiento le daba unos servicios ¿con esto qué quiero decir? que Benalmadena está por hacer y que aquí en Benalmadena la impunidad en muchos sentidos ha desembocado en que los vecinos pues no recojamos las caquitas de perro no saquemos licencias de obra no metamos la basura dentro del contenedor el que tiene una terraza la tiene llena de mesa y sobrepasa lo que tiene declarado en fin una serie de cosas que hay que ir regulando y eso en Benalmadena está por hacer entonces poquito a poco vamos tocando todas esas ordenanzas que consideramos son importantes y insisto bajo ningún afán recaudatorio diría más bien bajo el paraguas de la justicia de que las personas que contribuyan con su pueblo de verdad que tengan esos beneficios con respecto a aquellos que no contribuyen o con respecto a aquellos que quieren saltarse la ley para sacar un beneficio y creo que esta ordenanza es una de las que se recoge bajo ese paraguas de la igualdad y de la equidad de buscar que podamos tener que sea más justo y que se premie al que cumple la norma y al que saca la licencia frente al que no lo hace entonces creo que es una buena iniciativa y de hecho así lo han recogido los medios provinciales de comunicación como una noticia interesante de cara a actualizar un dato en Bernal Madena que se encontraba desfasado bueno creo que no pienso a lo mismo en la oposición que votó en contra precisamente de esta moción pero la oposición votó en contra y esto quiero aclararlo porque ellos decían algo así como que esto era una subida de impuestos vamos a ver una tasa y es lo que lo explicaba a la presidenta del partido popular a Paloma García Galvez una tasa es lo que cuesta mantener un servicio de la administración y un impuesto si es una imposición recaudatoria para las arcas municipales que luego revierte en distintos servicios nosotros lo que hemos subido es una tasa nosotros estamos diciendo que lo que costaba prescribir una licencia es mucho más de lo que se estaba cobrando por ella con lo cual no es una subida de impuestos pero es más le dije vamos a ver hay que matizar y cada cosa hay que relativizar no es lo mismo subir los impuestos a las grandes fortunas al igual que no es lo mismo subir un impuesto al consumo ¿por qué? porque un impuesto a las grandes fortunas lo paga quien más tiene y dentro de esa capacidad de contribución y de redistribución de la riqueza creo que es lo apropiado pero un impuesto al consumo lo pagamos todos que me suba en el IVA lo paga desde el que está jubilado hasta el que está desempleado hasta el que gana un millón de euros al año entonces en este caso nosotros no hemos subido los impuestos a los ciudadanos nosotros vamos a penalizar a aquel que no que no saque su licencia de obra a la hora de construir con lo cual me parece que el argumento del Partido Popular está fuera de lugar que es descabellado que es ridículo incluso diría bueno esta moción discutible según oposición equipo de gobierno donde si ha habido consenso han sido hasta en cinco mociones promovidas por distintos partidos políticos pero que han contado con el apoyo de todos los grupos con representación en el ayuntamiento me imagino que como alcalde una buena noticia para el ayuntamiento y para todo el pueblo ¿verdad? pues sí y como alcalde satisfecho porque a pesar de tener siete fuerzas representadas en el Pleno Municipal le estamos dando una lección a la ciudadanía un ejemplo de que podemos ponernos de acuerdo y tenemos muchos asuntos en los que nos pondremos de acuerdo y habrá otros asuntos donde nos pongamos de acuerdo pero en lo básico y lo que es bueno para ver en el Madena estamos de acuerdo y creo que llevar adelante cinco mociones institucionales es un claro ejemplo que desde el equipo de gobierno pues no solo dialogamos consensuamos toleramos damos cabida a la oposición por eso muchas veces y yo les decía cuando empezó la legislatura pues creo que fueron los tres o cuatro primeros plenos conseguimos también sacar adelante muchas mociones institucionales ¿no? y cuando el Partido Popular que en este caso es la oposición se dio cuenta de que le dejaba con poco margen de maniobra pues entonces empezaron a buscar pues las cuatro cositas para identificarse para decir que son distintos pero yo insisto vamos a centrarnos en lo que realmente importa ¿por qué tenemos que identificarnos unos de otros si para el pueblo es bueno asfaltar una calle deberíamos ir todos a una deberíamos de estar todos en ese camino y si para el pueblo es bueno que apoyemos la música en vivo como fue una de las mociones que se llevó al pleno la música en vivo porque por ejemplo los comercios locales de ocio pueden tener una actividad aparte de la que realizan y eso no perjudica a nadie porque es lo que se llama esa moción porque vamos a votar en contra pero si es que vas a Málaga y precisamente lo que te atrae del centro es poder entrar en un bar y escuchar a una banda tocando música en vivo ¿por qué no se puede hacer en Menor Madena? ¿por qué tenemos que ser tan restrictivos rigurosos? ¿por qué si hay un restaurante que lo hay en el centro de Arroyo de la Miel que quiere poner música en directo para su cliente los viernes por la noche ¿por qué no lo va a poder hacer? lo que me resultó curioso es que votarán a favor cuando yo mismo que tengo una banda y está tocando en algunos bares conmigo se quejaban de que lo hicieran pero bueno entiendo que es parte del juego político pero me resultó curioso que apoyaran la emoción y esto lo que te da a entender es que realmente están con nosotros en lo que es defender la música en vivo pero cuando me atacaron a mí lo que estaban eran contra mí no era contra el que se hiciese música en vivo en aquel momento en un bar en concreto era contra mí bueno no vamos a sacar polémica de temas no, no es que lo recuerdo y me hace gracia me hace gracia otra de las mociones tiene que ver con las cláusulas sociales que va a incorporar el ayuntamiento a todos los contratos públicos ¿no? sí además creo que es una medida que se tenía que haber puesto en marcha hace bastante tiempo que hemos tardado mucho y reconozco llevamos ya nosotros en el gobierno pues son 13 un año y tres meses ¿no? pero el Partido Popular la anterior legislatura tuvo posibilidad de haberlo hecho y anteriormente ¿por qué? porque las administraciones tenemos una obligación y tenemos un compromiso con la ciudadanía que es el bienestar el bienestar de los ciudadanos ¿no? la redistribución de la riqueza y la igualdad y la justicia social ¿no? y aquí creo que bueno al igual que una como administración podemos generar empleo y creamos los planes de empleo o proveemos de servicios o ayudamos bonificamos subvencionamos creo que también los contratos que se hacen desde la administración pública pueden repercutir en el bienestar de los vecinos y vecinas del municipio y pueden repercutir de muchas formas nosotros como ayuntamiento tenemos un volumen inmenso de proveedores que todos los años nos venden nos trabajan nos realizan servicios etcétera etcétera creo que era importante introducir en los contratos con estos terceros con estos proveedores algún tipo de cláusula que beneficie y premie aquellas empresas pues que cumplan con todos los objetivos medioambientales que sean innovadoras que apuesten por la igualdad por la discapacidad que cumplan las normas y derechos fundamentales de los trabajadores este tipo de empresas son las que tenemos que premiar y son a las que tenemos que darles contratos y no una empresa que está denunciada en Sevilla porque no paga a sus trabajadores o no una empresa que está denunciada en Valencia porque realiza vertidos y no cumple con las normas medioambientales entonces eso que hasta ahora no se estaba velando porque se cumplía en el ayuntamiento de Belalmádena hemos entendido conveniente y debido a la sensibilidad que tenemos del equipo de gobierno introducir esas cláusulas sociales en los nuevos contratos que se vayan realizando para que las empresas que vengan a trabajar a Belalmádena y que presten su servicio en el municipio que cumplan con la sociedad que cumplan que hagan bandera de esa responsabilidad social y corporativa que tienen muchas empresas y eso también lo elogiaba con Endesa o con la Caixa por los convenios a los que estamos llegando a firmar con ellos convenios pues para el otro día con el colegio de abogados de Málaga un convenio para asesorar a las familias en riesgo de exclusión social o para las víctimas de delitos de odio y son convenios que no son con un despacho privado que no hay ningún tipo de interés particular que la gente pueda tener dudas no, no estamos hablando de un convenio con el colegio oficial de abogados de Málaga que es una institución privada pero una institución con un reconocido prestigio esa responsabilidad corporativa social que tienen las empresas es bueno que se vaya poniendo encima de la mesa y exigirle igual que se exige a las administraciones hay que exigirle a Telefónica a Movistar o a Repsol o a la Caixa hay que exigirle que sus beneficios repercutan en el bienestar de la ciudadanía y que inviertan en nuestro país en nuestros municipios por eso lo de estas cláusulas sociales que pretendemos incluir en los nuevos contratos y para ello pues vamos a crear una comisión donde los técnicos municipales van a estudiar que se le puede exigir a una empresa que trabaje para el ayuntamiento y lo vamos a poner a los nuevos contratos encima de la mesa evidentemente y cualquier empresa que no cumpla con los convenios o no cumpla con las normas laborales no va a tener cabida para trabajar en el ayuntamiento de menor manera eso es seguro bueno pues esta moción y todas las que se abordaron en el pleno de ayer la podrán ver los espectadores mañana sábado y tenemos que dejarlo aquí Víctor se ha pasado el tiempo volando me gustaría haber hablado de más asuntos pero bueno pues eso es que estamos pasándolo bien muchas gracias pues nada te esperamos aquí la semana que viene para seguir hablando de todas las actualidades de nuestro municipio vale muchas gracias pues lo dicho nos vemos el próximo viernes en buenas noches señor alcalde y